Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Esta es una tarde maravillosa en el que el Señor ha tenido cuidado de ti y de mí. Una tarde en el que Él es nuestro Dios y sigue cuidando de nosotros. Estábamos viendo el tema de ayer, que Dios es nuestro proveedor. Y la primera provisión que hizo fue en la cruz del Calvario. O sea, hizo una provisión de redención. Esa provisión fue gloriosa y maravillosa que víamos el día de ayer, la revelación de la cruz. Hoy continuamos con su nombre especial, Jehová, Él es nuestro proveedor. Él es Jehová Jire. Acuérdate que veíamos en Génesis 22, 6 en adelante, 14 en adelante, Cómo el Señor vino a proveernos, así como le proveyó un cordero a Abraham cuando él fue a sacrificar su hijo. Entonces el Señor le proveyó a Abraham un cordero. A nosotros también nos proveyó un cordero. Sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Marcos 10, 45 el día de hoy vamos a leer y dice Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue su servicio. Por eso, en otra parte de la Escritura leíamos que el Señor llamaba a Moisés como su servidor. Le habló a Moisés como su servidor y que era aún mayor ese trabajo, esa labor que el ser el profeta. Porque él dijo, yo a los profetas les hablo por sueños, por visiones y por muchas señales. Pero a mis siervos, fieles, es personal. A los siervos es personal. Entonces hablaba de su siervos, que él le hablaba a él personal. En el caso de Abraham, proveyó un cordero trabado en un zarzal porque conoció que él no le escatimaba nada, ni a su propio hijo. Abraham cedió a sí mismo todo por él, todo. Entonces aquí nos vino el Señor Jesucristo a decir, porque yo no he, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Volvemos al tema de Jehová proveedor, Jehová Jire, el que proveyó salvación para nosotros. Ahora lo vamos a mirar desde este otro punto de vista en el Salmo 23, donde nos habla de otra provisión aún grande. Pero antes de eso voy a pasar a Romanos 8, 2. Romanos 8, versículo 2. Para mirar algo allí en esta escritura que necesitamos ver y no pasar por alto. Dice así Romanos 8, versículo 2. Es maravilloso saber que él nos proveyó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dice Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que veíamos ayer en la revelación de la carne, el Señor Jesucristo sufrió y padeció. Y en su espíritu estaba angustiado hasta lo sumo, padeció. Ahora sí contemplamos el Salmo 23, como nuestro proveedor. O sea, vamos a leer el Salmo 23 con otros ojos, con los ojos del proveedor, con los ojos de nuestro Dios, el que provee. Dice así el Salmo 23, si Oba es mi pastor, nada me faltará. El salmista aquí estaba hablando de una forma de un Dios bondadoso, un guía confiable. Estaba hablando de eso, el Señor. Que supiéramos que Dios es nuestro pastor, que nos guía, y cuando Él nos guía y es nuestro pastor, estaremos satisfechos. Sin embargo, si decimos pecar y seguir nuestro propio camino, solamente nosotros seremos responsables de las situaciones que creamos para nuestra vida. Nuestro pastor conoce los delicados pastos y las aguas de reposo, que nos restaurarán. Llegaremos a esos lugares únicamente cuando los sigamos en obediencia. Cuando nos rebelamos contra la dirección del buen pastor, en realidad estamos rechazando lo que nos conviene. Debemos recordar que cada vez que nos veamos tentados a seguir nuestro camino, y no seguir el camino del buen pastor, pues tendremos muchas consecuencias. Nada me faltará. Dice la palabra también, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares delicados me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová Jireh me guiará por sendas de justicia, el que me provee justicia. Dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová Jireh, estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová Jireh, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y Jehová Jireh, unge mi cabeza con aceite, y mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Jehová Jireh me va a proveer, me proveerá de todo lo que yo necesito, porque incluyendo la salvación, la salvación viene con provisión. No solamente hizo la provisión de la cruz, hizo la provisión para nuestras enfermedades, pero también hace la provisión para que tú y yo estemos bien, para que tengamos tranquilidad, para que tengamos reposo, para que estemos bien en todo sentido. Obviamente hay situaciones en algunas vidas, o en muchas vidas, donde no vamos a sentirnos cómodos, y no vamos a estar sintiéndonos con paz o con gozo. Porque de pronto nos hemos metido en situaciones difíciles, hemos hecho nuestra propia voluntad, y cuando hacemos nuestra propia voluntad, todo sale mal. Cuando lo tenemos a él en cuenta y le preguntamos, quizá no sea la mejor decisión que a veces podamos tomar, pero está bajo el direccionamiento o bajo los ojos. No bajo el direccionamiento, sino bajo los ojos del Señor. Él está mirando todo. Entonces, eso nos habla de que él tiene cuidado. Jehová Jire nos da protección, nos da la provisión también diaria, diaria, para nuestras casas, para nuestras vidas. Jehová Jire nos sustentará en todo sentido. Él va a aderezar mesa. Eso quiere decir no solamente una mesa física, una mesa espiritual, en presencia de nuestros angustiadores. Que nuestros angustiadores o aquellos que están allí, están atosigando, están instigando, se van a sentir incómodos porque nos vamos a sentir en paz y tranquilos. Porque él ha aderezado mesa a nosotros. Por eso es que se hace necesario preguntarle cada cosa que vamos a hacer, cada paso. Es necesario. Porque quizá nos estamos enredando más. Vamos a preguntarle cada paso. Padre, te doy gracias en esta hora porque tú nos has mostrado que tú eres Jehová Jire, nuestro proveedor. Te diste a sí mismo, a ti mismo en rescate por cada uno de nosotros. Has hecho provisión para que nuestros enemigos no nos vean menospreciados, no nos vean afligidos. Para que nuestros enemigos nos vean bien. Por eso dice tu palabra, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa, Señor, muchas gracias. No solamente has aderezado mesa y sigues aderezando mesa, sino que también vas con nosotros aunque estemos en valle de sombra de muerte, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Eres tú el que nos da aliento de vida día a día. Gracias, Rey, gracias, Rey, por todo lo que estás haciendo. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre. En esta hora, Señor, bendigo a toda familia que está mirando este en vivo y que está sacando un provecho de esta palabra. Bendice las mesas de cada uno de ellos, cada uno de los que está viendo, los que verán los días subsiguientes este video, para que su mesa esté espléndida en presencia de sus angustiadores. Ayúdale a cada uno, Señor, en la necesidad que en este momento cada uno tiene. Bendigo a cada familia con la provisión del cielo, con el maná del cielo, que seas tú enviándolo prontamente a cada casa. La paz tuya, el shalom tuyo, esté sobre cada casa. Gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y ponga en tu vida paz en tu casa. Muchas bendiciones. El Señor, traiga una bendición sobre tu arteza de amasar, sobre la sala senal de tu casa, apretada y remesida. Muchas bendiciones. Les habló la profeta Luz Estela Yasso, de Iglesias y Ministerio Única. Visión Internacional, cosecha de avivamiento. Muchas bendiciones. Y acuérdate, Jehová Jireh, lo primero proveedor para nuestra salvación, segundo proveedor para nuestra sanidad y tercero proveedor para nuestras necesidades. Muchas bendiciones.